Silencio Y olvidemos todo, todo, todo Y empecemos otra vez, otra vez Silencio Silencio Dame la mano y caminemos sin hablar Silencio Silencio Que lo importante es que hayas vuelto Y nada más Silencio Silencio Es la hora de pensar y aprender a comprender Es la hora de pensar para aprender a perdonar Apóyate en mi hombro como antes Y olvidemos todo, todo, todo Y empecemos otra vez, otra vez Silencio 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 Dame la mano y caminemos sin hablar Silencio 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 A los pasados silencio Que no se diga más, que no se diga nada Vamos a ver lo que el futuro nos depara Tú me ha quedado atrás A los pasados silencio Que lo diga el tiempo, que lo diga Démosle paso a la vida Tú me ha quedado atrás A los pasados silencio Dame cariño Silencio Ya no es tiempo de conversar Vivamos este momento Celebremos el reencuentro Es tiempo de reflexionar Démosle paso al amor Comuniquémonos a través del corazón Silencio 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 Que lo importante es que hayas vuelto y nada más